Entrevista Memo Armenta 3-2-1, avanza el campeonato Memo y un fin de semana de nueva cuenta en donde se obtienen dos triunfos y una derrota. Sí, buenas tardes, tuvimos un resultado favorable contra Manzaneros, siempre queda la duda del tercer juego, en este caso peleamos hasta el final, no pudimos dar el batazo importante al final del camino y positivamente es la serie, le ganamos a Cuauhtémoc, seguimos manteniéndonos en el primer lugar y sacando conclusiones para seguir mejorando en todo lo que viene, cada día se acerca más la fecha de play-offs y seguimos ajustando y vamos a tener una práctica en base a los resultados de la semana pasada y lo que seguiremos mejorando día a día. Hay un dicho que dice que hay quienes se crecen al castigo, ¿se empieza a hacer como costumbre que indios tengan que remontar en el marcador? Pues es parte de un equipo ganador, remontar, jugar, un estilo, afortunadamente pues hemos establecido este año ese tipo de resultado durante los juegos, pero pues a fin de cuentas nos da la satisfacción el venir en la octava, en la séptima de atrás, darle mucho júbilo a la gente y pues qué bueno que de esa manera se obtienen los triunfos y pues todos quisiéramos hacer cinco o seis carreras primera entrada, al final del camino el resultado es lo que decide y tenemos dos victorias más importantes, realmente no le presto yo tanta importancia a decir serie, aquí es ganar juegos día con día y esta semana jugamos tres y ganamos dos. ¿Tu apreciación sobre los debuts de Anthony Tamayo y Diego Ramírez? Wow, pues Anthony Tamayo es un defensivo nato con un brazo potente, es muy bueno para llevar a los lanzadores y pues a Diego viene con el proceso americano del college, dio dos dobletes con solidez en su bate, jugando su defensa como nos tiene acostumbrados y pues bueno, seguir buscando y darle oportunidad a todo el equipo para que se envuelva todo el mundo para el playoff y todo el mundo esté listo y en forma para cualquier eventualidad de los jugadores nueve y pues bueno, pensar en el diez, en el once, seguir moviendo las piezas. Sobre la serie contra mazorqueros, ¿qué opinión? Pues la serie contra mazorqueros va Luis Payán para el próximo jueves, buscar igual, ganar el primer juego y en base a eso pues mantenemos la misma rotación, Alexis Vera para el siguiente y tenemos determinación a Edgar Martínez y día a día pues vamos a enfocarnos en el jueves, vamos a...